...al equipo de Tigres, ¿no? Donde, insisto, se esperaba que, pues, tuviera más goles. Las Tigres se meten al área, cuidado que nadie se lo roba de zurda. ¡Disparo! ¡Gol! Encuentra un huequito por ahí en un saque de manos. Se da, le queda el rebote, es ella misma la que se aviva, se mete ahí en la zona, recorta y se viene de media vuelta a sacar ese disparo. Una jugada totalmente individual de Jackie O'Valle, que le pone a rojo, le pone empujo, pie, pie.